El trabajo en bioética, un poco en línea con lo que se viene diciendo, yo creo que uno arranca de una certeza inicial y es que, como decía Laura, respecto a tener distintas posiciones, las extremos, la identidad entre la concepción y la persona, y después la segunda posición y la de Dworkin como intermedio. Pero digamos, la verdad es que todos los que estamos aquí, en el país y en el mundo y tal, tenemos distintas visiones o creencias morales, si hablamos de ética. Y esto es un hecho, esto es un hecho. Y esto es un hecho porque tenemos distintas vidas personales, distintos géneros, distintas edades, y la vemos distinta. Ahora, me parece que hacer ética tiene que arrancar de ahí, de aceptar que hay cuestiones que vamos a... Ahora, la búsqueda de la verdad, no sé si de la certeza o por lo menos de la certeza moral, pero la búsqueda de la verdad es una necesidad práctica, porque no podemos vivir con las creencias, no podemos vivir en comunidad socialmente con que cada uno piensa lo que le da la gana, y sobre todo cuando tenemos que tener conductas y relaciones comunes. Entonces, yo creo que el modo de trabajar el pluralismo moral, el primero es verdad, que es recurrir a las verdades, llamémosle, científicas, o a las verdades de la ciencia, sí. Y eso reduce mucho. De hecho, por ejemplo, la misma iglesia, con todo el conservadurismo que tiene, tiene que cantidad de veces ceder ante las verdades de la ciencia, porque no puede hacer otra cosa. Es decir, por más que tenga un corpus muy dogmático, hay algunas cuestiones que termina aceptando, porque el mundo le va demostrando algunas cosas que son insostenibles, es lo contrario. Entonces, yo creo que el conocimiento, las verdades científicas, ayudan a ponernos de acuerdo, y es lo primero que tenemos que ver. Por eso yo insistía, digo, primero hay que, si queremos trabajar esto, primero sepamos cuál es el estado de la cuestión. Ahora, ahí no se termina. Y de hecho, hay cantidad de cuestiones que sabemos perfectamente qué dice la ciencia y no nos ponemos de acuerdo. Tenemos todavía los principios, se ha armado y la moral existente, se habla de la moral común en todas las comunidades, en todas las sociedades y demás. El respeto a la moral común. Bueno, ¿cuál es la moral común de hoy? Yo entiendo y creo que no le erro en esto. Se puede hablar de muchas. Digamos, hay morales de comunidades particulares, de grupos, pero la moral de los derechos humanos, entendidos como una cantidad de supuestos morales reconocidos por la gran mayoría de países, creo que es un corpus suficiente, mente reconocido y suficientemente amplio como para decir, bueno, si con la ciencia no, vamos a ver en todo este constructo que es el derecho internacional de los derechos humanos, si podemos o no. Y bueno, hay cantidad de cuestiones, he dado algunos ejemplos, hay cantidad de cuestiones que ayudan. Costa Rica podrá tomar una posición extrema dentro del concierto mundial. Y se le dice, bueno, usted puede por esto, puede por esto, y por esto, pero aquí le está errando. No hay proporción entre la norma que saca. Y se lo decimos en medio de todo un corpus reconocido, entre los cuales está Costa Rica, que ha reconocido y refrendado los pactos internacionales. Entonces, tenemos elementos para discutir aún con el que plantea una posición extrema y como para decirle, pero a ver, si vos firmaste el pacto y si vamos a los conceptos que están firmados y convenidos en los pactos internacionales y vos como Estado has firmado, vamos a discutirlo y bueno, y se ofrecen argumentos, la comisión ofrece argumentos, tiene que ir a la corte. Entonces, hay otra instancia que es el de valores comunes o valores compartidos y reconocidos públicamente en los pactos, convenciones, que es la moral de los derechos humanos. Y por supuesto que todavía puede que ahí no nos pongamos de acuerdo y entonces uno tenga que remitir a una autoridad, porque de última prácticamente hay que decidir. Bueno, si nos sometemos racionalmente a estos estadios, en algún punto tendremos también que terminar discutiendo quién decide esto. Y en quién decide esto hay... Bueno, podremos discutirlo o no, y tenemos el Estado y el individuo. Tenemos el Estado y el individuo. Y también forma parte la cuestión, no todo lo puede decidir el Estado. Aún admitiendo determinadas cosas, diferencias respecto del estatuto del embrión, y poniéndolas todas en el terreno, en algún punto va a haber que decidir y va a haber que tomar una opción, o la de Costa Rica, o la de un Estado intermedio, o la de un Estado, entonces, más liberal, es decir, donde se permitan más cosas, pero en algún punto va a haber que... Y yo creo que pasa, en cantidad de cuestiones, se llega a esa última instancia. Pero también hay que aceptar que no es el Estado el que puede decidir todo. De lo que se trata de discutir, hasta dónde puede el Estado resolver o no. Las sociedades profesionales tienen un mandato social como organismo también de resolución de problemas que tienen que asumir. Ahora, lo tienen que asumir dentro de su tradición. La selección, entre comillas, es dentro de los fines de la profesión. Y los fines de la profesión son procurar la salud y preservar la vida de las personas. Digamos, dentro de esos fines, porque ya si se salen de esos fines, no les corresponde al profesional de la salud hacer una selección que no esté ceñida al mandato de su profesión. La sociedad les dio un título habilitante para conducirse de acuerdo a determinados fines. Si se sale, por supuesto. Los médicos nazis, si volvemos a eso, o el Estado totalitario de Hughley y demás, bueno, es un Estado totalitario, el individuo desapareció. Ahora, si aceptamos de entrada que el Estado puede resolver algunas cosas y el individuo, y vivimos en una sociedad democrática, bueno, vamos a discutir cuáles son los límites de uno y otro. Y entonces, pero ya partimos de una posición. No se puede evitar que surjan totalitaristas. Eso no lo podemos evitar. Podemos apostar y decir, sostener nosotros qué queremos, pero no vamos a poder evitar que surja un Hitler o un loquito como los que tuvimos nosotros, que quieran entender la sociedad con un terrorismo de Estado que masacre todo lo que le dé la gana. Digamos, tratar de evitar eso sería creer que el ser humano es un poco Dios y tampoco somos dioses. Hacemos lo que podemos. Entonces, a mí me parece que hay muchos elementos dentro. Y la certeza que uno busca es la, entre comillas, certeza moral, no la certeza científica que la conocemos. Y la certeza moral se logra hasta donde se logra, por el mejor argumento, por la mejor racionalidad. No hay otro modo posible. Por la deliberación y el contraste de argumentaciones para ver cuál es más fuerte, más coherente, y obviamente eludiendo los intereses. Porque si aquí la certeza moral se obtiene con un señor, un gerente de un laboratorio farmacéutico de productos para reproducción asistida, que porque tiene más peso, digamos, fáctico, impone su... Eso no es diálogo racional. Y es lo que también hay que marcar y creo que es lo que se marcaba ahí. Separémoslo tanto, el embrión discutiéndolo para producir un producto y el embrión discutiéndolo, o para el derecho de la gente, de las personas a armar su familia, o para la salud del embrión, etc. Estamos armando, pero tenemos que ir separando cosas y me parece que esta es la tarea. La verdad es que creo que habría que excluirla del campo de lo científico. Son cosas distintas. La verdad es una intuición que se da fuera del tiempo y sin racionamiento discursivo. Y es irrebatible. Así es la intuición. La verdad. La verdad que viene por intuición. Y esa es la única verdad. Ah, por intuición. La única verdad. Sí, la captación inmediata de la verdad. Inmediata y sin discursión. Sí, sí, sí. Los científicos. Bueno, los médicos que tenemos una base científica, digamos, y todos los que trabajamos en cosas afines. Tenemos una aproximación a un conocimiento que ni me atrevo a llamar verdad, que es en buena medida por consenso, por un método que aprobamos en consenso, que es el método científico, que tiene su mejor expresión en el método político-deductivo, quizás podemos tomar a Popper como referencia concreta, que es justamente, se niega a hablar de verificación. No hay verificación posible en ciencia y en filosofía. Hay corroboración en el mejor de los casos. Esta idea, este enunciado, este corpus de conocimiento que tengo, puede ser corroborado como válido por ahora. Pero no es verdadero. Nunca es verdadero. Eso es lo terrible. Nunca es verdadero. Y puede ser falso, eso sí. Es como que ya entramos para empatar o perder. Pero ya Kant relacionó la intuición y la razón, digamos, unas y las otras. Tampoco podemos ir a la intuición como única norma. No, no. Si no la pasamos por la razón, la intuición nos puede llevar a la razón. No, no digo excluir la razón. Estamos en un campo racional, indudablemente. Pero digo en cuanto a qué pretendemos. No nos acercamos a la verdad. El conocimiento científico no es una suma de cosas indefinidas hasta que lleguemos a tener la verdad. Eso no existe. Es una idea muy primaria. Kuhn lo desterró completamente. Les agradecemos. De todos modos, vamos a seguir en octubre con el tema porque con foco, ahora que se abrió la discusión, en cuestiones ya más normativas. Está el proyecto de ley nacional sobre reproducción, en realidad sobre acceso a las técnicas de reproducción asistida al estilo de la Provincia de Buenos Aires. Está la modificación del Código Civil y está lo que podamos querer decir respecto de qué habría que normatizar. El foco de la próxima de octubre va a estar puesto ahí. Gracias a todos por participar. Gracias.